de la Unión Europea en Caracas. Aumentan casos de femicidios en Venezuela. Muertes por COVID-19 en el mundo disminuyen 20%. Esto y mucho más. A continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a la emisión central de Noticias BPI TV, que llega a ustedes a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire y nuestro acostumbrado canal en YouTube. Yo soy Jesús Andrés Bastidas y los invito a que nos sigan a través de nuestras cuentas en redes sociales, arroba BPI TV tanto en Twitter como en Instagram, arroba Jesús Bastidas Pemi Cuenta y también a que visite nuestro renovado portal para ustedes, www.bpitv.com. Iniciamos las informaciones. La administración de Nicolás Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brillante Pedrosa, luego de que la comunidad sancionara a 19 funcionarios e integrantes de los poderes públicos. Jorge Arreaza, canciller de Nicolás Maduro, entregó una comunicación donde le otorgan un lapso de 72 horas a la diplomática para abandonar el país. En respuesta, la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Nabila Masralli, dijo que lamentan la decisión por parte de la administración venezolana e instaron a revertir la expulsión, ya que la misma aislará más al país de la comunidad internacional. Esta acción se produce después de que la Unión Europea activó la congelación de activos y la prohibición de entrada al viejo continente a diputados de la actual Asamblea Nacional y a integrantes de los poderes públicos del Estado venezolano. La muerte de dos jóvenes abusadas sexualmente en portuguesa en Venezuela y el incremento en casos de femicidios en este país mantiene consternados a sus habitantes. Dos jóvenes que se encontraban desaparecidas en el municipio de Turén, en portuguesa, aparecieron muertas en diferentes sitios y con signos de haber sido abusadas sexualmente. Las autoridades precisaron que ambas fueron estranguladas. De acuerdo con la información aportada por los organismos de seguridad, la desaparición y el hallazgo de estas jóvenes se produjo en diferentes sitios y días. La primera de las víctimas, identificada como Eliannis Andreina Martínez Roños, de 17 años, fue vista por última vez el pasado domingo 21 de febrero, cuando salía de un culto cristiano evangélico y regresaba a su residencia en la misma localidad. El cadáver del adolescente presentaba evidencia de agresiones físicas y sexuales. A su lado se encontraba un preservativo con presunto líquido seminal y una rama con la que al parecer fue atacada. La segunda víctima, Eduard Liz Falcón, se reportó ante las autoridades que desapareció al amanecer cuando a bordo de una bicicleta salió de su residencia a un gimnasio de la zona. En el lugar también localizaron una rama del mismo tipo que en el primer caso, con las señales similares que caracterizaban la agresión según la minuta oficial. La División de Homicidios del 6 CPC, base a Carigua, está a cargo de las investigaciones y la noche del martes se conoció que la Fiscalía General de la República designó a dos fiscales con competencia nacional para investigar ambos casos y saber si guardan relación. El hecho y el aumento de femicidios mantiene consternado al país. De acuerdo con el Observatorio Digital de Femicidios desde el Centro de Justicia y Paz, del 1 al 13 de enero del 2021, se registraron 18 víctimas de femicidios en Venezuela, un promedio de un caso cada 38 horas. Los datos reflejados por la misma organización de registro revelan además que entre la misma fecha, 10 mujeres venezolanas fueron asesinadas en el exterior. El 60% de los casos se registró en Colombia y 20 ocurrieron en Perú. El observatorio registra que en cuanto al rango de edad de las víctimas, 50% estaban entre 19 y 27 años de edad. Estados Unidos rechazó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia e Irán ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, solicitó un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para el mandato 2022-2024 y pidió el respaldo del resto de los miembros. Blinken adelantó durante una videoconferencia que el gobierno estadounidense aprovechará la oportunidad para condenar las violaciones de derechos humanos en China, Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán. Asimismo, insistió en la liberación del político opositor ruso, Alexei Navalny. El jefe de la diplomacia resaltó que el retorno de Estados Unidos al Consejo no significa reconocer que el órgano esté trabajando de manera perfecta. En junio del 2018, el expresidente Donald Trump anunció la salida en dicha institución tras acusarla de hipócrita con respecto a Israel. Nuestra compañera de la Voz de América, Sofía Pizani, nos trae los detalles de la protesta de los beneficiarios del TPS en Washington, D.C. para exigir que haya una acción inmediata camino a la ciudadanía. Cientos de beneficiarios del estatus de protección temporal conocido como TPS y sus familias protestaron el martes en Washington, D.C. frente a la Casa Blanca pidiendo al Congreso y al presidente Joe Biden que adopten medidas para ofrecer una vía a la ciudadanía a los casi medio millón de personas bajo el programa. El pasado jueves, el gobierno de Biden presentó en el legislativo una propuesta de ley de reforma migratoria que incluye un camino a la ciudadanía para los cientos de miles de personas que tienen el estado de protección temporal en el país. Los familiares de las personas beneficiarias del TPS pidieron a los líderes del Congreso que se tome acción inmediata respecto al proyecto de ley. Por otro lado, una denuncia penal por cooperación para la importación de droga a Estados Unidos al igual que cargos por ayudar o incitar a la comisión de dicho delito son las acusaciones que enfrenta este martes 23 de febrero del año en curso Emma Coronel mientras permanece recluida en una prisión de la ciudad de Alexandria, en Virginia. Coronel podría tener una penalidad de 10 años de prisión a cadena perpetua según la acusación que se le hizo el martes. En otras informaciones a pesar del reciente cambio de administración Estados Unidos se mantiene firme en su compromiso con la lucha contra la corrupción de algunos gobiernos de América Latina y el Caribe especialmente en países de Centroamérica, Cuba o Venezuela aseguraron el martes fuentes oficiales. El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Pesosky recordó el martes que la administración estadounidense cuenta con una legislación que contempla las sanciones a otros países por casos de corrupción como las impuestas a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del Palacio de Miraflores. Desde Washington, Sofía Pisani Voz de América. Estados Unidos buscará una banca en el Consejo de Derechos Humanos desde la ONU. El anuncio fue realizado por el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken, lo que marca el final de la política de la silla vacía de los años de Donald Trump. Estados Unidos buscará una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso anunció el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken. Tengo el placer de anunciarles que Estados Unidos buscará una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el mandato 2022-2024. Pedimos humildemente el apoyo de todos los miembros de la ONU en nuestro deseo de tener una banca en esta institución. En junio de 2018, la administración Trump había anunciado con bombos y platillos que abandonaba la institución con sede en Ginebra y el máximo órgano de la ONU encargado de la defensa de los derechos humanos, acusándola de hipocresía y persecución a Israel. En su discurso, Blinken dijo que Estados Unidos sitúa la democracia y los derechos humanos en el centro de su política exterior, porque son indispensables para la paz y la estabilidad. Y en un tono que contrasta con el de su predecesor, Mike Pompeo, comentó que este compromiso tiene sus raíces en la propia experiencia de una democracia imperfecta y a menudo por debajo de sus propios ideales, pero siempre tratando de convertirse en un país más unido, respetuoso y libre. Recibir y enviar mensajes, imágenes, videos, audios, grabaciones de audios como notas de voz, documentos, ubicación, contactos y hasta videos llamadas en varios o con varios participantes fueron la sensación de la aplicación que nos brindó múltiples funciones. Y es que WhatsApp cumple hoy 12 años. Así es. El 24 de febrero del 2009 se lanzó la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, la misma fecha del cumpleaños de su creador Jan Koon, un emprendedor de origen ucraniano. En la actualidad, sin duda, existen muchísimas aplicaciones a preferencia del usuario. Establecemos una breve pausa acá en la emisión central y ya venimos con mucho más. No se aparte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sede de Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la corte migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las ecualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta con más de la emisión central y ahora vamos a conocer las informaciones más destacadas en las regiones de Venezuela. El cuerpo de un hombre quemado y con varias heridas de arma en la cabeza fue encontrado en el sector Los Perosos del municipio Miranda del estado Falcón. Al sitio acudió la Comisión de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes realizaron el levantamiento del cadáver que se encontraba dentro del contenedor. El presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, doctor René Rivas, denunció el bajo salario de los galenos que actualmente perciben entre 1 y 3 dólares al mes, por lo que solicitan un sueldo base de 1.000 dólares que pueda cubrir la jornada laboral. También indicó que las autoridades de salud del estado Lara están conscientes del déficit de insumos que hay en la red sanitaria. En Falcón, vecinos del municipio Carirubana protestaron en exigencia del suministro de agua luego de varios meses sin contar con el servicio. Los manifestantes expresan que no les ha llegado el líquido desde el 2020. La población cerró la vía principal que comunica dicho sector con la ciudad de Punto Fijo, lo que generó tráfico y la atención de las autoridades. El sector transporte del estado Carabobo solicita ante el Ejecutivo Nacional el aumento en el precio del pasaje urbano. En la actualidad el costo es de 100.000 bolívares por lo que requieren que el costo ahora sea de 500.000 bolívares. El presidente del Sindicato Único de Transporte Adolfo Alfonso señaló que solo están esperando por el pronunciamiento del estado. Ricardo Acosta, presidente de Fede Cámara Azulia informó una caída del 40% en la productividad de las empresas privadas en los últimos dos años. Las fallas del servicio eléctrico al suministro de combustible y la pandemia del 2020 agudizó aún más esta caída. También resaltó que es necesario evaluar el esquema 7 más 7 para que no siga afectando a los empresarios y así que puedan mantener operativas en las operaciones comerciales. La Organización Mundial de la Salud informó que los casos de COVID-19 en el mundo han disminuido en un 11% en medio de las jornadas de vacunación. La Organización Mundial de la Salud informó que las muertes por coronavirus han disminuido 20% la semana pasada. En un comunicado también informaron que los contagios bajaron en todo el mundo. Según la OMS, la semana pasada se registraron 66.000 muertes en todo el mundo por el coronavirus, lo que marca la tercera semana consecutiva de cifras en descenso. Gana recibió la primera entrega de vacunas a través del mecanismo COVAX. Según un comunicado de la UNICEF y la OMS, el país africano recibió 600.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca e indicaron que esto representa el comienzo del mayor suministro y distribución de vacunas de la historia. El dispositivo COVAX plantea administrar casi 2.000 millones de vacunas durante este 2021 y tiene como objetivo proporcionar estas dosis a 20% de la población de casi 200 países que participan en el mecanismo. Gana hasta el momento ha registrado 80.759 contagiados y 582 muertes. Y este miércoles arribaron a territorio colombiano 50.310 nuevas dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. El nuevo lote llegó a Colombia en un avión de la empresa DHL procedente de Bélgica y nuestro corresponsal José Hernando Mujica nos cuenta esta y otras informaciones desde Bogotá. ¿Qué tal Jesús? Gracias por el contacto informativo. Te cuento que un vuelo que aterrizó a las 5 o 5 minutos de la madrugada de este miércoles identificado además con las siglas de AE-1305 y que tenía la ruta Bruselas-Miami-Panamá-Bogotá aterrizó en la capital de esta nación un nuevo cargamento de la farmacéutica Pfizer con el cual el gobierno del presidente Iván Duque ha asegurado que está garantizada la primera fase del plan de vacunación nacional. que ha llegado que ha llegado nuevamente 50.310 dosis de la farmacéutica Pfizer de esta manera hoy 24 de febrero ya completamos 100.000 dosis de Pfizer en el país 192.000 dosis de la farmacéutica Sinovac estamos cumpliendo el plan que se trazó con el Ministerio de Salud por instrucciones del presidente de la república de manera que podamos garantizar tener más de 1.600.000 vacunas durante este primer mes de trabajo Puñoz también aseguró que el INVIMA el instituto que se encarga de verificar la seguridad y calidad de los productos aprobó que se aplicara el biológico de la compañía AstraZeneca el cual llegará en las próximas semanas Vamos a garantizar que antes del 20 de marzo vamos a lograr completar primera etapa de la fase 1 esto es más de 300.000 personas del personal de la salud vacunadas primera línea y más de 1.200.000 personas mayores de 80 años Les cuento además que en Colombia se ha generado una especie de diatriba por la forma en la cual el gobierno nacional ha distribuido las vacunas que han llegado tomando en cuenta que en esta primera fase del plan nacional de vacunación solo se ha inmunizado al personal médico que está en primera línea de contención del virus y las personas mayores a 80 años el viceministro de salud Alexander Moscoso se pronuncia respecto a este tema Con este nuevo lote de vacunas complementamos la vacunación del personal en salud de las ciudades capitales y áreas metropolitanas y zonas que tienen disposición de ultracongelación para la vacuna Pfizer 100.000 dosis que se complementarán con 100.000 adicionales la semana entrante con lo que vacunamos el personal de estas ciudades en sus primeras dosis esto para el personal de salud se complementa con 69.000 dosis que fueron remitidas o están siendo remitidas esta semana a las diferentes entidades territoriales para ser enviados a los otros municipios donde no se dispone de este sistema de ultracongelación para vacunar el personal de salud de esas áreas de urgencias y esas áreas hospitalarias que atienden también COVID en municipios pequeños municipios intermedios o municipios grandes que no tienen disponibilidad de ultracongelación durante esta rueda de prensa también informaron que enviaron más de 40.000 vacunas al corredor de la Amazonas con la intención de evitar el ingreso al territorio colombiano de la cepa que se registró en Brasil finalizo comentándoles también que el ministro de la defensa de esta nación Diego Molano informó a través de su cuenta en la red oficial Twitter que se presentó durante la madrugada de este miércoles un nuevo atentado y responsabilizó a los miembros del ELN el hecho se presentó en la frontera entre Colombia y Venezuela específicamente en la zona rural de Cúcuta deja como saldo dos funcionarios de la fuerza pública colombiana sin vida y otros 11 heridos con esta información me despido yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá Colombia la vacuna del laboratorio chino Casino Biologic podría ser el instrumento para inmunizar a la población del país asiático contra la COVID-19 a través de un comunicado Casino dio a conocer que han finalizado la fase 3 de los ensayos clínicos su vacuna tiene 65,28% de eficacia para prevenir los síntomas del COVID-19 luego de los 28 días de la inoculación y tiene también 95,47% para prevenir los síntomas graves después de 14 días del suministro México recibió la primera 200,000 dosis de vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik V con las que las autoridades planean continuar la inmunización a la población mayor de 60 años México recibió la madrugada del martes las primeras 200,000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 el gobierno afirmó que se ha hecho un contrato y que habrá más vacunas por lo pronto el cargamento ruso comenzaría a aplicarse el miércoles apenas el sábado el país recibió un cargamento de 200,000 vacunas fabricadas por el laboratorio chino Sinovac previamente llegaron dosis desde Bélgica de Pfizer-BioNTech así como de la firma AstraZeneca desde India y de la vacuna sino canadiense CanSino México comenzó a inmunizar el pasado 24 de diciembre al personal médico que atiende enfermos de COVID-19 en hospitales públicos y el 15 de febrero a personas mayores de 60 años un sector de 15 millones de personas que el gobierno pretende terminar de vacunar en abril el país de 126 millones de habitantes ha aplicado más de 1.700.000 dosis de vacunas contra el coronavirus México acumula más de 2 millones de casos confirmados de COVID-19 y más de 180.000 defunciones en América Latina con el inicio del proceso de vacunación los países intentan retomar las clases presenciales vuelta a clases para miles de niños latinoamericanos en 2020 el año escolar apenas arrancaba cuando el COVID-19 mandó a casi todos los alumnos de la región a casa con el fin del verano austral ahora las escuelas de varios países intentan reabrir y aunque hay nuevas medidas de higiene mascarillas y distanciamiento muchos celebran que fueron los que tuvieron que estar encerrados los que se convivieron de respirar un aire puro los que se convivieron de ir a un parque los que se convivieron de muchísimas libertades entonces ellos están felices se les nota en su mirada esa libertad feliz porque eran prácticamente meses de que no participaba con mis amigos no charlaba así presencial y mucho feliz mucho mejor en Guatemala el nuevo ciclo escolar será con un sistema híbrido presencial y virtual además se continuará con la estrategia aprendo en casa y en clase que se transmite por un canal de televisión abierta del país y por la señal gubernamental acá no todos los alumnos cuentan con el servicio de internet o no todos tienen las posibilidades de un teléfono inteligente entonces hacemos un diagnóstico y la forma de trabajar la situación se repite en otros países en una región en la que millones de estudiantes no tienen computadora o acceso a internet en sus casas por eso en este poblado aymara en el altiplano de Bolivia los padres de familia optaron por enviar a sus hijos a la escuela aunque el gobierno dispuso que las clases pueden dictarse a través de internet radio o televisión no hay mucha señal nosotros carecemos de internet en este lugar ha debido ver usted si tiene internet no hay mucha señal hay lugares que no hay hay lugares que hay entonces de esa manera hemos sufrido el año pasado no se ha podido hemos intentado no se ha podido pasar clases virtuales cada región adopta la modalidad que más le conviene aquí los niños asistirán por turnos dos veces por semana yo quiero que pase todos los días más bien semipresenciales no aprenden bien es que cuando pasan todos los días aprenden es que tampoco con cartillas los profesores pasan y tampoco no aprenden bien en la casa tampoco no enseñamos nosotros bien es que la profesora explica y aprende queremos comunidad como unidad educativa trabajar de lunes a viernes pero las circunstancias en que estamos ahora no nos permiten ni las condiciones no nos permiten pasar de lunes a viernes entonces en esa medida cuando ya ya sentamos cuando ya esté en un periodo que ya va bajando en descenso la enfermedad ya tengamos las vacunas con más seguridad vamos a pasar de lunes a viernes las clases también volvieron o preparan su regreso en argentina chile o uruguay con modelos presenciales o híbridos pero el retorno no es fácil en muchos países los docentes no se sienten totalmente seguros para volver y sus sindicatos advierten que cada colegio abierto es una población en riesgo en una región donde la vacunación contra el coronavirus avanza de forma lenta y desigual autoridades en Paraguay alertaron sobre un tipo de dengue que ha cobrado la vida de dos personas en el 2021 Paraguay ha registrado dos fallecimientos por dengue el serotonina circulante es el DEN-2 siendo este uno de los más agresivos que durante la epidemia en los años 2012 y 2013 reportó la muerte de 200 personas así lo notificó el Ministerio de Salud las autoridades insisten en no minimizar los síntomas y acudir a los centros asistenciales en caso de fiebre alta somnolencia dolores abdominales o sangrados el director de vigilancia de la salud Guillermo Sequeira indicó que los casos han aumentado de manera progresiva según el último reporte se contabilizan 139 infecciones fue inaugurado de forma solemne en 1927 diseñado y construido por los ingenieros Aurelio Mberoes venezolano y Fabio González Tavera colombiano interconecta además a las ciudades colombianas Cúcuta y Villa del Rosario con las ciudades venezolanas San Antonio y San Cristóbal del estado Táchira y es que tal día como hoy pero en 1962 se inaugura el puente internacional Simón Bolívar un puente de doble vía que sustituyó al antiguo de 1927 su ubicación su ubicación está sobre el río está sobre el río Táchira y es la principal vía terrestre que comunica a Colombia con Venezuela con esta información establecemos una breve pausa ustedes no se aparte que en breve continuamos con mucho más que no se aparte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es una señal para los perpetradores en Siria y otros lugares. Aquellos que violan los derechos humanos universalmente reconocidos en una escala masiva deben esperar rendir cuentas en todo momento. La existencia de un veredicto. Este es el primer juicio en el mundo por torturas en cárceles por el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Ahora el mismo tribunal alemán seguirá las audiencias sobre el caso de un segundo sospechoso. También un ex oficial de la inteligencia siria acusado de 58 cargos de asesinato y 4.000 por torturas entre 2011 y 2012. Está previsto que la sentencia en su contra sea emitida en los próximos meses. Italia exigió a la Organización de las Naciones Unidas respuestas claras por la muerte de su embajador en la República Democrática del Congo. El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, resaltó que el embajador de 43 años falleció en un ataque mientras se trasladaba en un convoy del Programa Mundial de Alimentos. Por ello, exigen respuestas claras del hecho ante la ONU. El jefe de la diplomacia italiana aseguró que la investigación debe dar con el dispositivo de seguridad aplicado y en quién recayó la responsabilidad de estas decisiones. Además, esperan una respuesta clara, exhaustiva y rápida. Si bien el embajador podía decidir por sí mismo cómo viajar por el país, la organización del viaje al este de la nación africana era responsabilidad total de la ONU. En Ecuador, 13 motines simultáneos en distintas cárceles dejaron a 75 presos muertos y 8 heridos. El presidente Lenín Moreno aseguró que la autoría de estos hechos proviene del crimen organizado. Decenas de reclusos murieron y varios resultaron heridos el martes en revueltas que estallaron simultáneamente en tres prisiones de Ecuador. Las autoridades contabilizaron al menos 75 internos fallecidos entre la prisión de Turi, en la ciudad de Cuenca, en la regional de Guayaquil y en la de La Tacunga. Se activan al mismo tiempo casi tres centros de privación de libertad, donde tenemos alrededor del 70% de la población penitenciaria de todo el Ecuador. Moncayo descartó víctimas mortales entre el cuerpo de custodia, pero habló de policías heridos sin precisar el número. Según las autoridades, la violencia estalló por disputas entre bandas del crimen organizado que se financian del narcotráfico. Dos grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de la libertad. El sistema penitenciario de Ecuador tiene una capacidad para albergar a 29 mil personas, pero contabiliza a unos 38 mil reclusos, es decir, una sobrepoblación de alrededor del 30%. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó que su intención sea interferir en la política de precios de Petrobras al poner al frente de la estatal a Joaquín Silva, un exministro de Defensa. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó el martes las acusaciones de querer interferir en la política de precios de Petrobras, con miras a obtener su reelección el próximo año. Las dudas comenzaron luego de que decidiera poner al frente de la petrolera estatal a Joaquín Silva Eluna, un exministro de Defensa, en reemplazo de Roberto Castelo Branco, un economista visto con buenos ojos por el ámbito financiero. No tenemos pelea con Petrobras. Queremos que cada vez más nos pueda dar transparencia y previsibilidad. No tenemos que ocultar ajustes ni nada que rompa el precio final del combustible. Las acciones de Petrobras se recuperaron parcialmente el martes, luego de que se hundieron el lunes un 20% tras el anuncio del nombramiento el viernes. Al cierre de la bolsa, las acciones preferenciales terminaron con un alza de 12,17% y las ordinarias con un avance de 8,96%. El índice Ibovespa cerró con ganancia de 2,27% y llegó a los 115.227 puntos. Quisiera felicitar a todos los que no se dejaron llevar por las falacias mediáticas. Elogio que Petrobras ya recuperó el 10% hoy. Para apaciguar las dudas del mercado, Bolsonaro entregó al Congreso un decreto provisional con el que quiere acelerar la discusión de la privatización del estatal Electrobras. Además, reiteró su apoyo al ministro de Economía Liberal, Paulo Guedes, una figura clave en el gobierno para los mercados. La bolsa cerró antes de que finalizara una reunión del Consejo de Administración de Petrobras, que analizaba el nombramiento del exministro de Defensa, pero al terminar se anunció que habrá una Asamblea General Extraordinaria para destituir a Castelo Branco y analizar el nombramiento de Silva y Luna. Es momento propicio para conocer información del mundo de los deportes con nuestro compañero Luis Enrique Acosta. El golfista estadounidense Tiger Woods, quien sufriera recientemente un grave accidente automovilístico, fue operado y está despierto, receptivo y recuperándose en su habitación del hospital, comunicó este miércoles su equipo a través de su cuenta de Twitter oficial. De acuerdo con representantes del Centro Médico Harvard UCLA, donde se encuentra el deportista, Woods sufrió importantes lesiones ortopédicas en la extremidad inferior derecha, que fueron tratadas durante una cirugía de emergencia. Las fracturas abiertas, que afectan tanto a la parte superior como a la inferior de la tibia y los huesos del peroné, se estabilizaron insertando una varilla en la tibia. Las lesiones adicionales de los huesos del pie y el tobillo se estabilizaron con una combinación de tornillos y clavijas. El trauma del músculo y los tejidos blandos de la pierna requirió la liberación quirúrgica de la cubierta de los músculos para aliviar la presión debido a la hinchazón. Detallaron. Vale recordar que el atleta sufrió el accidente en el condado de Los Ángeles cuando aparentemente circulaba a exceso de velocidad a bordo de su camioneta Genesis GV80. La NBA dio a conocer la lista de jugadores reservas para el juego de las estrellas el 7 de marzo en Atlanta, integrada por primera vez por el joven Zion Williamson y con la criticada ausencia de Devin Booker de Phoenix Suns. Por la conferencia este, los elegidos fueron los bases James Harden, Brooklyn Nets y Ben Simmons de Philadelphia 76ers. El escorta Zach Lavin de Chicago Bulls, los aleros Jalen Brown y Jason Tatum, ambos de Boston Celtic. El ala pivot Julius Randall de New York Knicks y el pivot Nikola Busevich de Orlando Magic. En el oeste, los reservas anunciados son los bases Damian Lillard de Portland Trailblazer y Chris Paul de Phoenix Suns. El escolta Donovan Mitchell de Utah Jazz, el alero Paul George de Los Ángeles Clippers, el ala pivot Zion Williamson de New Orleans Pelicans y los pivots Anthony David de Los Ángeles Lakers y Rudy Gobert del Utah Jazz. Por cuarta edición consecutiva, los equipos del All-Star no se establecieron por conferencias, sino que los jugadores más votados por la afición, entiéndase, LeBron James y Kevin Durant, serán los capitanes de los combinados y se repartirán los jugadores. Hasta aquí los deportes en la emisión de Central de Noticias BPI TV. A esta hora se despide Luis Enrique Costa. Más información con Jesús Andrés Bastidas. Y luego de los deportes, pasamos al mundo del entretenimiento a continuación. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Y es que les contamos que la cantante Ailey Golding reveló a través de la revista de moda Vogue Magazine que está a la espera de su primer bebé. La británica posó para la portada de la famada revista mostrando su avanzado embarazo de 30 semanas, pero se reservó el sexo de quien será su primer hijo junto a su esposo, Caspar Joplin. La cantante mexicana Belinda anunció a través de su cuenta de Instagram que tiene nuevo proyecto a la vista y es que la también actriz volverá a este rol tan importante de su carrera, esta vez de la mano de Netflix. Se trata de una serie original de la plataforma de streaming que será parte de sus producciones de origen español. En la misma también participarán Amaya Salamanca, Lola Rodríguez, Berta Vázquez, Ana Mena y otras reconocidas figuras del medio para darle vida a los personajes de Bienvenidos al Edén. Momento propicio para poner punto final a la presente emisión central de Noticias BPI TV. Antes los invito a que nos sigan a través de nuestras cuentas en las redes sociales, arroba BPI TV tanto en Twitter como en Instagram y por supuesto a que visite nuestro portal www.bpitv.com Además renovado y actualizando información minuto a minuto para que usted siempre esté bien informado. Los invitamos entonces a que se mantengan conectados a toda la programación que le tiene para todas y todos ustedes BPI TV porque estamos en vivo siempre. Que tengan todos un feliz día, será hasta mañana. Cuídense mucho.